A continuación vamos a tener un grupo concólico de rutina, conocido del grupo Pacífico de la izquierda antes. La música, la arte y la cultura. Grupo Partió por la estrategia de la red de Francisco M. Gracias por acompañarnos. El grupo de personas es el grupo con este grupo. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Viene de la catedral muy santita y regañona, diciéndome que la suegra no la deja salir más. Y yo le dije a mi novia que dejara de llorar, que ya tengo mi ranchito donde la voy a adorar. Ahí viene mi novia linda, la que no tiene rival. Ahí viene mi novia linda, la que no tiene rival. Ahí viene mi novia linda, la que no tiene rival. Ahí viene mi novia linda, la que no tiene rival. Ahí viene mi novia linda, la que no tiene rival. Ahí viene mi novia linda, la que no tiene rival. Ahí viene mi novia linda, vestidita de orgánico. Ahí viene mi novia linda, la que no tiene rival. Ahí viene mi novia linda, la que no tiene rival. Ahí viene mi novia linda, la que no tiene rival. Gracias por esta gran inauguración hoy de la Máquina 130 y poder contar con la participación de mi grupo. Ya el próximo año, como dicen, son quinceañeros, entonces esperecen grandes proyectos para el próximo año, si Dios lo permite. Y un gran espectáculo basado en nuestra historia orotinense. Entonces, incluyendo a grandes artistas de orotina. Un gusto poder compartir con ustedes nuestro talento y espero que lo hayan disfrutado. La sección de las pequeñitas el día de hoy se está estrenando. Entonces, muchas gracias a ustedes. Gracias, gracias, don Frank. Y Francisco Pena es asociado también de ADEPCO. Es miembro de los asociados también que han apoyado mucho en este proyecto también. Gracias, don Frank. Siempre hay cosas buenas y quiero...